El presidente de la Generalitat de Cataluña, Charles Puigdemont, definirá el jueves próximo sobre si procede a declarar la independencia catalana o propondrá una medida para evitar la intervención por parte del gobierno español. La Cámara Legislativa con sede en Barcelona celebrará el jueves un debate general sobre la aplicación del artículo 155 constitucional en Cataluña y sus posibles efectos. Fuentes del gobierno catalán descartan que Puigdemont pueda convocar a elecciones locales, que es algo que impediría la intervención toda vez que eso implicaría la disolución de la legislatura local para dar paso a una nueva. Desde formaciones que respaldan el independentismo como Esquerra Republicana de Cataluña y los anticapitalistas de la CUP, piden al dirigente catalán proceder a declarar la independencia catalana en la sesión del jueves. Sin embargo, una parte del Partido Demócrata Europeo Catalán, del que forma parte Puigdemont, le pide que mejor declare elecciones y evite la intervención del gobierno español. Notimex.